Ambato Bajo tu cielo no hay sin sabores, solo hay canciones del corazón Y en tus contornos guardas amores, secretos dulces de inspiración En noches blancas de amor cubrí tus calles, de ritmos tibios al son de mi guitarra Mientras la luna daba fulgores a los lamentos de mi canción Porque eres tierra de mis amores, secretos dulces de inspiración Morena, triste y distante, morena linda Te quiero dar la serenata dulce y fragante porque mi alma se va a incendiar Y en tus ojitos claros diamantes toda mi vida se va a estrellar Si Ambato es tierra de mil no hay quien la iguale, si allí nació mi querer no existen males En esta vida no hay tanta dicha de haber nacido en tu corazón Pues las mujeres que en ti se crían son amasadas de aroma y sol En esta vida no hay tanta dicha de haber nacido en tu corazón Pues las mujeres que en ti se crían son amasadas de aroma y sol En esta vida no hay tanta dicha de haber nacido en tu corazón Pues las mujeres que en ti se crían son amasadas de amor Obviamente lo suficientes que en ti se crían son amasadas de amor Por supuesto que en ti se crían son amasadas